Cariñito, sin ti Y así iniciamos Y esto se va Para el conquistador de la Unión Americana Sonido Astro Boy De Oscar Salas Si señor Y como dice Y esto se va Para el conquistador de la Unión Americana Sonido Astro Boy De Oscar Salas Si señor Y que bailes a luces Ingeniero Tanto tiempo esperé Que llegaras a mí Y dice Esta noche Para el padrino de sonido Mario Flores Y su esposa De mirar Que tienes para mí Yo ya no quiero sufrir más Quiero que estés aquí Ay pero que sabor Sonido Astro Boy Y dice Para toda la familia Serrano Flores De San José Acoyatengo Y para la familia Flores Matamoro Un sonido Astro Boy Si señor Sonido Astro Boy Y dice Brincando y jalando Sonido Astro Boy Sonido Astro Boy Ay pero que sabor Y esto se va Para el conquistador de la Unión Americana Sonido Astro Boy De mosca al salas Si señor Cariñito de amor Tu serás para mí Y esta noche El saludo Para mi compadre Bernardo Moreno Sonido Cañaveral Siempre apoyando Al sonido Astro Boy Muchas gracias Sonido Astro Boy Y como dice Yo ya no quiero sufrir más Cariñito sin ti Esta noche El saludo Para toda la familia Soto Hasta Tepalcino Morelos Sonido Astro Boy Ah pero que sabor Si señor Brincando y jalando Esta noche El saludo Para toda mi gente De Santa Rita Clahuapan Puebla Si señor Y esta noche El saludo Para toda mi gente De Clascalita la Bella Si señor Para mi gente de Puebla De Toluca Si señor Para esos chilangos Un sonido Astro Boy Y dice Brincando y jalando Para el padrino de sonido Mario Flores Y su esposa Un sonido Astro Boy Pasito Perrón Pasito Chingón Pasito Poblano Si señor Baila la cumbia perrona Así lo dice Mi compadre José Moreno Sonido Super Lucky Sonido Astro Boy Y esta noche Para el famosísimo Este mosquito El chingón de las cabinas Adolfo Moreno Sonido Astro Boy Ay pero que sabor Y dice Malestar técnico De sonido Astro Boy Que quieren su Astro Madrazo Sonido Astro Boy Bueno claro que si Hasta ahí llegó el temita Si señor Y